Sí. Nueve semanas después de que termina su último estudio, llega ese pasaporte, perdón, llega esos resultados al consulado. Y a partir de ahí, pues entonces van a trabajar con su visa. Ok. Ah, pues está bien, gracias. Gracias, gracias. Señores, aquellas personas que salen con manchas en los pulmones, hay un estudio que deben hacerlo por tres días consecutivos. Y a partir de ahí, del último estudio, usted va a contar nueve semanas para que esos resultados lleguen al consulado. Después que los resultados llegan al consulado, pues a partir de ahí, es que a usted le van a mandar la visa en cualquier momento. Después de las nueve semanas, usted va a contar por lo menos quince días para que ellos procedan a estampar la visa en su pasaporte. Saludos, buenas. Sí. Hola. Sí, buenas. Dígame, hermano, ¿de qué parte me llamas? Gregory, te hablo de aquí, de la capital. Dígale. Mira, Gregory, nosotros nos está dando una situación, no sé. Nosotros somos 2010, 2010 F3, del 2010, marzo del 2010. Dígame, entonces no tenemos el invoice todavía para hacer los bypasses, porque ya tenemos la fecha límite para abrir la plataforma. Sí. El invoice no lo tenemos. Parece que se le perdió al papá de la esposa mía o que fue para hacerle a la plataforma. Sí, hermano, eso es correcto, porque ya están trabajando 1 de septiembre del 2010 y tú eres marzo. Deben solicitar esa carta. Deben solicitar la carta, hermano, otra vez al NBC para que se le envíe. Eso no se lo solicita otra vez. Dígame. Uno se lo solicita otra vez. Sí, cuando Inmigración te aprueba el caso, te lo manda el NBC, cuando hay una visa disponible para ti, el NBC te manda una carta. Si esa carta se pierde, pues entonces usted a través de un formulario de consultas, a través de un formulario de consultas que usted llena, usted se la solicita otra vez y ellos le mandan los accesos, el número de caso y el número de invoice. Ok, ok. Sí, las necesitamos porque así no podemos acceder porque ya está en septiembre, ya está en septiembre para entregar los seis pasos. Sí, hermano. Entonces, yo le sugiero, si desea, una consulta con nuestra oficina y allí le asistimos, le ayudamos en esa parte. Esta semana nosotros le escribimos, la semana pasada, par de casos y ya tenemos los accesos. Que pasó lo mismo. Ok, usted ha hecho ese tipo de... Cientos de veces, cientos de veces, hermano, claro que sí. Hermano, entonces, ¿cómo uno lo hace a través de... Porque estamos aquí en Santo Domingo, se me hace difícil coger Santiago. Y de verdad que usted es la persona que a mí me gusta. Bueno, mi rey, entonces, mire, ahí en pantalla está el teléfono que es el 809-734-8570. Llame el lunes y la secretaria le dará la forma de hacerlo, hermano. Y lo vamos a hacer por usted sin usted tener que venir a Santiago. Ah, no, está bien, mi hermano, está bien. Ahí hablamos, está bien. Sí, señor. Gracias, mi rey. Solo tiene que enviarnos el número de caso y algunos datos que nosotros necesitamos para comunicarnos con el Centro Nacional de Visa. Mandarle una carta explicativa diciéndole que esa carta se extravió en el camino y que queremos, por favor, que nos reenvíen los accesos, la carta de bienvenida, para poder pagar los impuestos y subir las evidencias civiles y financieras. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!